¡Hola amigos! El día de hoy iniciaremos nuestro primer video de repostería para principiantes. El día de hoy iniciaremos haciendo un pastel cubriendo de manera fácil y práctica el decorado para que ustedes inicien y vean qué fácil es hacer todo esto. Los queremos invitar que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean todo lo que vamos a ir subiendo. ¡Y comenzamos! Hoy vamos a ocupar un pan que puede ser comprado, hecho por ustedes, de caja, de lo que quieran hacer, de diferentes sabores, vainilla, fresa, chocolate. Y vamos a utilizar una crema. En el mercado existen muchos tipos de cremas. La que ustedes elijan para de su preferencia la van a poder utilizar. Vamos a poder utilizar un relleno, que en este caso será una mermelada, también de la marca de su preferencia. Vamos a utilizar un envinado, que es un envinado de tres leches para humectar nuestro pan. Iniciaremos cortando con un cuchillo de sierra nuestro pan. ¿De cuántas partes? Vamos a ir seccionando el pan, nada más arañándolo en las orillas, dándole vuelta con nuestra base niveladora y lo vamos a ir profundizando el cuchillo para sacar la primera parte de nuestro pan. Aquí tenemos ya la primera y vamos a seguir con la segunda parte. Entonces, como les dije, vamos a ir a un rededor señalando para irnos y vamos a ir profundizando nuestro cuchillo hasta terminar nuestro corte. Tenemos nuestras tres obleas de pan y vamos a iniciar en el armado del pastel. Para nosotros es importante, este es un pan esponja, el cual es exclusivo para meterle líquidos. Para que nuestros líquidos no se vayan a salir, vamos a hacerle un cordón. El cordón es a base de que tenemos aquí este vasito para las personas que no saben cómo agarrar nuestra manguita. Esto es práctico, tenemos un vasito, vamos a ponerle nuestra crema. Vamos a llenar nuestra manguita para poder hacer nuestro cordón. Ya que tenemos nuestra manga llenita, la vamos a jalar. Esto puede ser, yo cuando inicio, para mí es más fácil, con un cinturón, se llaman estos, ¿verdad? Lo metemos, lo jalamos. Aquí está. Aquí ya nuestra crema no se nos va a salir, ¿sale? Lo vamos a cortar con nuestra tijera para hacer nuestro cordón. El cordón lo vamos a manejar de esta manera, a la orilla del pastel. Lo vamos a ir manejando. Si no pasa nada, si lo volvemos a poner. Ahí está. Tenemos el cordón ahí. Vamos a empezar a envinar, ¿sí? Con esto vamos a tratar de calcular, ¿sí? Que no se nos escurra todo el pastel para que esté nada más humectado, húmedo, húmedo. No, este pastel, a pesar que suene vinado a tres leches, no se esté saliendo, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer el cordón? Que no se nos salga la leche y que no se nos salgan los rellenos para que a la hora de cubrir no se asomen los rellenos, ¿sí? Aquí vamos a empezar a poner unas dos cucharitas de 50 gramos en el relleno, ¿sí? Y con una espátula de escalera vamos a tratar de cubrir toda esta zona, ¿sale? Ya teniendo esto así, le vamos a aplicar nuestro relleno, ¿sí? Como uno quiera, ¿no? Puede ser hasta de frutas naturales. Aquí yo voy a hacer un círculo. ¿Ok? Una manera fácil y sencilla, ¿sí? Ponemos nuestra siguiente capa de pan. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a hacer nuestro cordón, ¿sí? Girando nuestra base giratoria, ¿sí? Volvemos a enminar, ¿sí? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento de lo anterior. ¿Ok? Ya aumenté, ¿sí? Vuelvo a poner nuestras dos cucharaditas como de 50 gramos de crema y la vuelvo a cubrir, ¿sí? Le voy dando vuelta a mi base giratoria. Miren qué fácil se les cubre. Le vuelvo a hacer otra vez mi circulito de mermelada que tengo aquí, ¿sí? Mi reguiletito, ¿sí? Y vuelvo a poner. Aquí es bien importante que en esta parte no lo voy a poner aquí. Lo voy a invertir para que me quede plano para poder cubrir perfectamente. Ya lo tengo aquí. Aquí ya no le vamos a poner el cordón. Aquí vamos a humectar nada más esta parte, ¿sí? Para proceder a cubrir nuestro pastel. Ya que tenemos así nuestro pastel con nuestra manita, lo vamos a emparejar, ¿sí? Y vamos a proceder, ¿sí? A poder alisarlo tantito. Entonces, si nos queda tanta crema, por ejemplo, en este caso, pues la acercamos para acá, ¿sí? Bueno, para mí es importante, ¿sí? Que pongamos igual, ¿sí? Tenemos aquí nuestra crema. Vamos a ponerle dos cucharaditas de 50 gramos aproximadamente, ¿sí? En la parte superior. Iniciamos, ¿sí? Deslizando con nuestra base giratoria y nuestra crema y nuestra espátula recta. No se preocupen la cantidad de crema. Que digan, ¡ay, es mucha crema! No, no se preocupen. Lo importante aquí es que nuestra amiga de pan no se venga, ¿sí? Para que nuestro trabajo se vea impecable. Posteriormente, yo iniciaría, o yo inicio más bien, ¿sí? Con una espátula recta a ponerle a los laterales. Grueso. Y nomás pongo poquito y me paso a otro nivel, ¿sí? Y ahorita que voy a alisar, voy a utilizar mi aspersor. Aquí está, le doy a mi aspersor. Y voy a utilizar una raspa. Una raspa que tiene una parte redonda que la voy a agarrar yo y una parte recta. Vamos a poner nuestra raspa a 90 grados con respecto a nuestra base giratoria. La voy a girar, 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 la voy a girar. Y voy a quitar el excedente de crema que me quedó. Vuelvo así a darle otro aspersor con el aspersor y vuelvo a pasar nuestra espátula para terminar de alisar liso. Por ejemplo, aquí me faltó, se me ve el pan. Aquí se me está viendo el pan. ¿Qué hago? Vuelvo a cubrir con crema esa área y vuelvo a pasar mi raspita que tengo, mi aditamento que yo tengo. Como les decía, esta parte de la espátula es para agarrarse a nuestra mano redonda. Voy a utilizar mi espátula de escalera y me voy a ir a 45 grados hacia el centro. Retiro, sí, vuelvo a pasar, vuelvo a limpiar mi espátula, vuelvo a poner a 45 grados y perfilo, sí, vuelvo a limpiar mi espátula, perfilo, sí, limpio mi espátula, vuelvo a perfilar, sí. Y nuestro pan va a quedar perfectamente. Aquí nosotros le podemos dar, con otro aditamento muy sencillito, alguna figurita a nuestro lado, sí, utilizando esta espátulita dentada y van a ver que con un solo movimiento voy a hacerle una figurita a esta. Para arriba, para abajo, 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 para arriba, para abajo y ya ven que ahí cambió nuestro pastel, sí. La parte de arriba, si se nos sigue viendo que ahorita que le hicimos esto, nos está viendo que no está derecho, volvemos a perfilar, sí, volvemos a perfilar, limpiamos y pasamos, sí. Vamos a utilizar ahorita una manguita con una duya, sí, que es del número o se llama, duyas hay de muchas marcas, de muchas formas, de muchos diseños. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con una duya que se llama 1M, sí, con esa vamos a empezar a trabajar. Para mí es importante poder, sí, iniciar cómo saber pasar el pastel a una base. Voy a tomar, sí, voy a sacar mi base, aquí ya la tengo, esta, sí, la voy a poner aquí. Aquí abajo yo tengo una basecita de cartón, voy a levantar mi pastel, lo voy a pasar aquí, voy a sacar mi espátula y la saco, sí. Acabo de pasar, le llamamos el paso de la muerte, sí, la gente le da mucho miedo, ven qué fácil es pasar el pastel. Siempre tenemos una de estas basecitas de cartón para poderla pasar y no ensuciemos nuestra base. Ya que tengamos limpios nuestras cosas, procedemos. Ya tengo aquí mi manga con mi espátula, con mi duya 1M. Sí, con este vasito les digo que es muy práctico para cuando iniciamos poder rellenar con crema. Voy a llenar mi basecita y voy a enseñar, empezar a hacer una línea de terminación, ¿sí? Voy a pasar mi pastelito a mi basecita, acá giratoria y podemos hacer muchas. En el próximo video que vamos a hacer o tutorial, vamos a enseñar varias líneas de terminación. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una de arriba hacia abajo, que es la más sencilla. Agarro mi manguita, dirijo con mi dedo hacia la duya y me pongo en la línea de abajo y digo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Y arriba le voy a hacer otra línea de terminación, ¿sí? ¿Sí? En este caso le voy a hacer unos rosetones. Y digo, de aquí, de aquí, de aquí y aquí. De aquí, de aquí, de aquí y le doy vuelta, ¿sí? Le voy dando la vuelta. Y yo tengo, he hecho ya un moñito de grenetina, que este moñito, si quieren saber cómo se hace, lo tengo en un tutorial que se llama, de mi página, un toque de azúcar. El tutorial se llama, moños de grenetina comestibles. Estos se comen, tienen sabor, olor y todo. Lo voy a poner aquí y vean qué fácil decoración se ve, qué bonita. Ahí tenemos un pastel totalmente bonito, súper sencillo. Le pongo su cake topper aquí y miren, ¿sí? Y lo vamos a enriquecer o lo vamos a poner más bonito. Existen estos spring bulbs, ¿sí? Que son dulcecitos de dulce, que se pueden utilizar para darles una decoración un poquito más elegantita. Estos se ponen de esta manera. Se coloca, se coloca aquí la espátula, se dejan que brinquen aquí y solitos van a caer. Solitos se van a ir pegando. Que peguen en la tablita de la espátula. ¿Sí? ¿Ya vieron? O palitos. Le podemos poner uno aquí. Otro por acá. Que no se vea muy estúpido. Todo tratando de que lleve un seguimiento, un contraste, ¿no? Que no se vea súper atascado, ¿no? Ahí está. Está terminado nuestro pastel. ¿Sí? Sencillo, fácil, práctico, bonito, elegante. Para que queden bien con las personas. Yo siento que para mí ha sido importante poder aprender esto, ¿no? A través, pues, de tomar clases, de ir a ver tutoriales, ver cosas que existen. Para poder... Nosotros vamos a empezar a hacer una academia, ¿sí? De cómo iniciar la pastelería a las personas que no tienen experiencia de ninguno. Entonces, les vamos a enseñar cómo es fácil. En otros videos que vamos a realizar, les vamos a decir cómo se hace un pan. ¿Sí? Cómo se hace otro tipo de terminados. Cómo se hace un pastel alto. ¿Cómo le hacemos para que no se les vaya a caer el pastel? ¿Qué tipo de decoración? ¿Qué otras le podemos hacer las cortinas al pastel? Pero van a ir subiendo tutoriales poco a poco para que ustedes vayan teniendo un seguimiento. Espero que nos regalen un like, una sonrisa, un corazón. Algo que se recuerden. Les esperamos en esta, su casa, que es un toque de azúcar.